Salta Rosina, María Cristina de Rosa María Cristina de Rosa María Cristina de Rosa en el final de la musicalidad María Cristina de Rosa con el orden y ahora por los jueves de mesa para los amigos de mesa producciones por el fin de la mesa A escondidas tú me amas A escondidas yo te amas Nadie lo quiere, nadie lo acepta Que tú me quieras a mi Nadie lo quiere, nadie lo acepta Que yo te quiera a ti A escondidas tú me amas Que entre las flores te conocí Para amarte solo a ti A escondidas tú me amas A escondidas tú me amas ¡Me lo querías nunca! A escondidas tú me amas A escondidas tú me amas ¡Me lo amas gracias! ¡Me lo amas gracias! Pase, pase, pase lo que pase Nunca nadie podrá ser nada Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá ser nada ¡Sí, sí, sí, sí! Pase, pase lo que pase Nunca nadie podrá ser nada Si tú me amas gracias Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá ser nada Oye ¡Viva! Tú mato mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tú mato mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tú eres la vanidosa que no se acuerda de ti Tú eres la orgullosa que no se acuerda de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la bandidosa, que no se acuerda de ti Tú eres la orgullosa, que no se acuerda de ti ¡Salud! 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 ¡Salud ¡Suscríbete al canal!